Otorga un nuevo significado a tus creencias. Algunos bulos que corren por ahí y que son mentira, y por lo tanto debemos negarlos por mentirosos y proclamar la verdad. 1. Cualquier tiempo pasado fue mejor. Mentira. Mentira, mentira. Cualquier tiempo pasado no fue mejor, y no es así por la sencilla razón de que tú no eres el mismo, eres superior, has pasado por experiencias que te han ayudado a crecer, eres mucho mejor que ayer, más sabio, más inteligente, más preparado, más maduro, tienes más claridad, nuevo significado, lo mejor está por venir. Con tu conocimiento y experiencia no volverás a caer en los mismos errores, ahora estás más preparado para poder acoger todo lo bueno. Si además has pasado por una mala etapa, enhorabuena. En el universo todo busca el equilibrio, así que ahora tiene una deuda contigo acumulada de gran abundancia y cosas positivas que te están esperando para ser recibidas por ti. Solo tienes que permitírtelo y creerte digno. 2. No hay para todos. Mentira, 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 mentira. Vivimos en un universo infinito, en el que hay para todos. El universo tiene de todo, en exceso para todo el mundo. Solo necesitas creerte merecedor. Muchas personas no se creen merecedoras, y entonces están bloqueando toda esa abundancia. Pero el universo detesta el vacío. Si algo no está preparado para recibirlo, buscará alrededor para poder descargar todo aquello que tiene para entregar. Nuevo significado. El universo es abundante. Hay para todos, y mucho más de lo que somos capaces de sostener. Decreta abriertamente. Universo, si tienes algo bueno para entregar, y la persona en cuestión no es buena receptora, envíamelo todo a mí, que yo sí estoy preparado y te lo agradezco enormemente. Gracias. 3. La vida es algo que no sucede, independientemente de lo que nosotros queramos. Mentira, mentira, mentira. Tú ya sabes que los pensamientos son cosas, y que todo lo que has creado ha sido fruto de tus creencias, condicionamientos y convicciones. Nada sucede al azar, y todo es un efecto de una causa generada por nuestros pensamientos y emociones. Nuevo significado. Yo soy el creador de mi vida. Tengo el poder de ser y tener todo lo que sé me antoje. Como dijo Dios. Perdón. Como dijo Jesús. Somos dioses creadores. No somos corchos flotando en medio del océano a la deriva. Tenemos la facultad de elegir. Tenemos libre albeldrío. El universo recibe órdenes. Está esperando nuestras indicaciones. Solo tengo que pedir y se me dará. El universo continuamente me está respondiendo. 4. Mi pasado determina mi futuro. No te define tu pasado. Eso marca donde te encuentras tú hoy. Las decisiones que tomaste te han llevado a tu presente. Las decisiones que tomes hoy marcarán tu presente y tu futuro. Nuevo significado. Nuevo significado. No importa quién he sido. Lo que importa es quién decido ser. No importa quién has sido, qué has hecho, dónde has nacido y qué condiciones tienes hoy en tu vida. Lo que importa es que decides ser hoy y qué acciones vas a emprender hoy. Eso determinará dónde estarás en el futuro. Independientemente de todo tu pasado, puedes cambiar todo. Estás a tiempo. El momento es ahora. El día adecuado nunca va a llegar. Siempre tendrás algo que hacer, alguna excusa, alguna falsa creencia que te impida tomar acción. No postergues más lo que llevas semanas, meses o años postergando. Eso te estresa. Tu alma se queja. Sufres. Hazlo ya. Hoy puedes cambiar tu vida. 5. Soy demasiado viejo para empezar de nuevo. Mentira. Mentira, mentira. La edad es un número. Lo único que te va a limitar son tus creencias y el miedo. Si tienes claro lo que quieres, adelante. No te dejes influenciar por la sociedad, por tu familia, por tus amigos, por tu jefe. Nada de eso importa. Tienes el catálogo del universo enfrente de ti, listo para que selecciones lo que quieras. Nuevo significado. La experiencia es la madre de la ciencia. La experiencia es un grado. Gracias a mi experiencia puedo hacer lo que quiera. Muchísimo mejor, con más garantías. No tienes nada que perder, piénsalo. ¿Qué es la vida más que un aprendizaje continuo? Si no haces nada, ¿sabes qué sucederá? Nada. Nada. No sucederá nada. ¿Cuántos años de vida estimas que te quedan? ¿Cómo vas a aprovecharlos? Todavía estás a tiempo de volver a empezar. Decide vivir cada día como si fuera el último. ¿Cómo dedicarías el último día de tu vida? ¿Cómo pensarías? ¿Qué cosas harías? Estás en el mejor momento de tu vida para volver a empezar. Si no es ahora, ¿entonces cuándo? 6. El fracaso es negativo. Las situaciones de crisis son negativas. ¿Mentira? 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 ¡Mentira! Cada fracaso trae consigo un aprendizaje necesario para poder evolucionar. Cada fracaso es una bendición. Cada crisis personal es una manera de crecer. Con el tiempo te das cuenta de que cada fracaso y cada situación negativa ha sido por tu bien. Lo recuerdas hasta con nostalgia porque, aunque fue duro, te ayudó a ser mejor. Nuevo significado. No hay fracaso. Solo demora en los resultados. Cada fracaso trae consigo la semilla de un éxito equivalente o superior. Las crisis son medidas que tiene el universo para hacernos evolucionar. Son bendiciones disfrazadas. Ahora, por tu nivel evolutivo, ya sabes que lo negativo trae consigo un aprendizaje. Que vas sabiendo subir los escalones. Que todo sucede por una razón y que siempre es para tu bien. Da las gracias por el aprendizaje y sigue adelante con más fuerza, pues acabas de adquirir lo que te ha faltado para completar tus habilidades para poder obtener aquello que quieres. Cada fracaso te acerca más a tu éxito. Enhorabuena. Enhorabuena. Estás muy cerca. Sí. Me cago de hablar. Siete. Pasada cierta edad, ya no te puedes enamorar. Mentira. Mentira. Mentira, 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 mentira. Corre el bulo extendido en ciertas esferas de nuestra sociedad que el amor tiene edad. Que pasada, la adolescencia, la juventud es muy difícil que te puedas encariñar. Pero ya no va a volverte a enamorar. Es totalmente falso. Tú creas esas barreras, tú te limitas, tú crees esas mentiras y haces que sean una realidad. Las repites como un loro. No es cierto. Nuevo significado. El amor no tiene edad. Está esperando por ti en algún lugar. No existe edad para el amor. Tu alma gemela espera por ti en algún lugar. Los milagros son solo la consecuencia de atrevernos a creer. No seas tan estúpido de cerrarte en banda, pues pasará por tu lado y no la reconocerás. Ábrete al amor. Y cuando llegue, por favor, trátalo con cariño. Trátalo como se merece. Ha estado esperando por ti todo este tiempo, pasando auténticas penurias hasta encontrarte. Se merece todo lo mejor de ti. No dejes que tu pasado afecte a tu relación presente. Y si ya tienes el amor, cuídalo, ámalo, respétalo, riégalo todos los días. Es lo más importante que tendrás en tu vida. Gracias.